Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó que no se lavará antes de comer. Pero el Señor le dijo, Así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida de Jesús, la disputa con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley, podríamos decir que es moneda corriente. Porque siempre estas personas en el Evangelio aparecen buscando poner a prueba a Jesús, tenderle trampas. No son honestos en su corazón. Seguramente son personas muy celosas de la ley y de los preceptos que ellos y sus padres se fueron redactando a sí mismos, ya alejándose del núcleo, del centro de la ley de Dios y poniendo una cantidad de trabas que hacían a la mayoría de la gente imposible prácticamente el acceso a Dios. Eran tan puros y tan buenos que sólo un pequeño grupo de elegidos parecía que podía acercarse a Dios. Todos los demás tenían que cumplir una interminable cantidad de ritos y de normas que nunca llegaban a alcanzar, aparentemente. Es por ello que Jesús tiene ese enojo, esa dificultad para aceptarlos. Porque realmente Dios quiere venir a todos y a cada uno de nosotros. No solamente un grupo selecto de elegidos, de los buenos, sino que el acceso a Dios tiene que ser para todos por igual. Qué bueno entonces que dejando de lado esa práctica tan alejada de la misma persona de Dios, de su deseo, nos acerquemos a Él con un corazón purificado, con un corazón que realmente quiere estar centrado en Él. El amor es lo que nos hace libres y esa libertad que se nos da es una libertad justamente para unirnos a la voluntad de Dios y llevarla a la práctica. En esta jornada, pidámosle al Señor que podamos ser mujeres y hombres verdaderamente libres y que desde esa libertad nos acerquemos cada día a Él con un corazón nuevo, un corazón purificado, un corazón que quiere vivir en esa libertad de los hijos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!